Hola, estoy haciendo un video de bolsón. ¿Estás de acá de bolsón? Sí, sí. Ah, mira. Está bueno. Está bueno. Está bien. ¿Siempre tocas en este lugar? Sí, siempre toco en este lugar. ¿Qué digas? Yo quiero decir. Martes, jueves y sábado. Yo te hago propaganda, así después lo ven y vienen a escuchar. Así escucha la gente. ¿Qué? Amanecer. Ay, 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 ay. ¿Cuándo hay la mañana que a mí me llena? ¿Cuándo hay la tierra que me llena? ¿Cuándo hay la tierra que me quiera? ¿Cuándo hay la tierra que me quiera? Acá está lo que queda de la feria, ahí está, bueno. Acá al lado del cartel, el bolsón la pueden escuchar. Martes, jueves y sábado. Como en la tierra, el sol cantar. 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 Para comenzar. Como en la tierra, el sol cantar. Como en la tierra, el sol cantar. Como en la tierra, el sol cantar. Dale, 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 dale. ¿Son tuyas las canciones? ¿Cómo te llamás vos? Melissa Bueno, listo, gracias